Bueno, muy bien, entonces para comenzar voy a dar un pequeño resumen acerca de la sesión anterior hablamos un poco referente, digamos, a los métodos generales del modelamiento dinámico de la función de onda donde desarrollamos la función de onda respecto a sus respectivos parámetros que eran amplitudes de probabilidad, momentos, energías todo lo relacionado con la posibles superposición de estados de ese sistema en concreto trabajamos un poco respecto a ello, acerca de la enotación directa de los operadores bracket específicamente relacionados con las probabilidades de cada uno de los estados hicimos un ejercicio general respecto a parámetros específicos y generales para toda la función de onda total hablamos un poco acerca de la condición de normalización, la cual tocamos y pues nada, ya después hicimos un trabajo acerca de valores de expectación acerca de los observables en física, mecánica y cuántica específicamente y pues digamos lo que estaba relacionado con estas probabilidades bueno, el tema de hoy va a ser bastante, bastante, bastante interesante para dar cierre y finalización ya a este tema por último entonces pues nada, vamos a tener en cuenta una cosita que trabajamos en la sesión anterior la cual es esta que está acá la densidad de probabilidad, densidad de probabilidad que está definida por esto, por nuestra función si de nuestros parámetros, aquí sí, aquí está solamente la parte espacial tendríamos que agregar la temporal por el conjugado bueno, muy bien entonces pues nada, vamos a tratar de arrancar entonces pues digamos que a lo largo de toda esta sesión nos hemos dado cuenta que como yo les comenté en un inicio el objeto más importante de desarrollo para la mecánica cuántica en ese sentido pues es nuestra función de onda y aquí con ella tenemos precisamente toda la información del sistema cuántico con él podemos desmenuzar prácticamente todo el sistema a esta escala o sea que este es nuestro elemento matemático que nos describe toda la información del sistema ¿listo? bueno, muy bien ya, sencillo, entonces ustedes tienen su función de onda y con su función de onda pueden prácticamente hacer cálculos de energía cálculos de momento sin encontrar las probabilidades de determinada posición en la que se encuentra teniendo en cuenta obviamente el principio de determinación de Heisenberg y pues ya, con ello aquí tenemos toda la información es bastante importante hacer notar y vamos a verlo ahorita que este elemento matemático es nuestra función de onda que en principio en las primeras sesiones empezamos a hablar acerca de las ondas de materia de Ebrogli y de cómo Ebrogli habría propuesto que estas ondas de materia digamos, tenía un cierto tipo de interpretación en el cual la materia se dispersaba de manera ondulatoria bien, pero pues experimentos posteriores demostraron que Ebrogli estaba en lo incorrecto y pues obviamente no era la materia la que ni se fraccionaba ni generaba ondulaciones en el espacio-tiempo ni nada de esto sino simplemente lo que teníamos en concreto era que desde el punto de vista de Ebrogli que estas ondas de materia van a estarse propagando de este modo bastante extraño en el sentido corpuscular de la materia pero pues claro, después llega Max Born que no tiene nada que ver con Niels Bohr Max Born y pues es el que da el ultimátum a este tipo de interpretación es una interpretación, no es la velica y la contundente sino es un tipo de interpretación que se le da a la mecánica cuántica con Max Born el cual pues simplemente se puede decir que se basa sobre la interpretación que tal vez ustedes han escuchado por ahí que es la de Copenhague en la cual pues digamos estas ondas que desde ahora pues habría propuesto Ebrogli de esa manifestación ondulatoria de la materia realmente eran ondas ahora sí, finalmente con todas las matemáticas es decir, todo el andamiaje matemático ondas de probabilidad y eso es algo sumamente increíble o sea, pasar de entender o asimilar una especie de onda clásica como fuera una onda material una onda de agua una onda de sonido una onda de luz pasaba a ser en ese momento a ser una onda de probabilidades entonces en principio pues de manera intuitiva digamos que no es tan fácil en principio asimilar que este objeto matemático nos represente o al fin y al cabo nos dé lugar a un tipo de relación de ondas de probabilidad bien, porque en principio podríamos pensar o yo les podría hacer una pregunta acerca de que ustedes qué piensan en un inicio acerca de yo decirles cómo ustedes pintarían una onda de probabilidad bien y ustedes recuerdan de uno de los experimentos iniciales que hicimos pues uno de los más contundentes según Feynman y era el experimento de la doble rendija ¿no? donde teníamos entonces aquí una rendija una doble rendija y teníamos aquí una pantalla en la cual se iban a ver los efectos digamos de interferencia ¿no? y digamos que por aquí teníamos nuestra fuente por aquí estaba nuestra fuente pues lo que hacía simplemente era digamos en partículas materiales en electrones unas de electrones o lo que sea simplemente pues se iba a ir de alguna forma se iba a ir propagando y pues al pasar por esta doble rendija lo que sucedía era pues el famoso principio de superposición cuántico ¿no? en un inicio claro está pues esto se cumplía efectivamente para las ondas hacen este experimento en un estanque por ejemplo un estanque de agua y pues colocan una doble rendija dos ranuras ahí donde el agua logre pasar pues obviamente estas ondas de alguna forma se van a propagar por ambos orificios y lo que se va a generar en la pantalla de alguna forma es un fenómeno de interferencia de estos digamos que para esos tipos de ondas era bastante normal ¿bien? era bastante común y pues lo que veíamos simplemente nosotros en la pantalla era un fenómeno de interferencia donde en algunos lugares iba a haber una amplitud una magnitud mucho más grande ¿no? si hablábamos de luz entonces íbamos a tener una luminosidad mucho más grande en unas secciones que en otras ¿no? pues era lo que hablaba al principio de Huygens inclusive ¿no? por allá en la época de Isaac Newton entonces digamos que en principio pues ya ese era el experimento clásico eso es cuando hablamos del experimento de la ola de Rendija ya no ya lo que hicimos fue cambiar en vez de ser ondas de luz lo que hicimos fue colocar electrones ¿bien? entonces lanzábamos electrones en un principio los electrones pues como partículas ¿no? como corpúsculos así como lo define Newton entonces lanzaba electrones así por doquier y lo que encontraba era que sí sin aplicar el efecto observador o sea sin colocar un detector aquí para saber por dónde salía o por dónde se encontraba el electrón o sea si salía de acá o salía de acá refiriéndose a esta ranura y a esta ranura si quitábamos este efecto observador o detectores pues lo que encontrábamos era efectivamente que la pantalla se iba a generar un fenómeno de interferencia o sea de alguna forma que la materia se está manifestando como una interferencia entre ellos mismos entre los mismos corpúsculos eso llevó entonces al principio de superposición lo que quería decir entonces es que por cada ranura estaba saliendo el electrón al mismo tiempo bien pero pues obviamente en principio esto no podía ser posible no podían estar los dos partículas al mismo tiempo saliendo de la ranura si solamente teníamos una ¿no? bueno y esto llevó pues a toda la construcción de este desarrollo de la mecánica cuántica el nacimiento de las concepciones y pues efectivamente pues lo que había propuesto Auro Gli era que la materia de alguna forma se comportaba tenía una cierta interacción con pues digamos con ella misma de una manera ondulatoria y así es como se presenta en principio digamos uno de los primeros postulados pues que es el de las ondas de las ondas de materia bien pero pues vale unos años después obviamente fue desmentido eso pero aún así creo que queda bastante complicado realmente el razonamiento que se le da a esto porque cuando después llega Max Born después de toda la construcción de la función de onda ya propuesta por los desarrollos de Heisenberg de Schrödinger cierto de Max Planck del mismo Einstein toda esta gente empieza a hacer un desarrollo para estos cimientos de la mecánica cuántica entonces con este objeto matemático se llega finalmente a la interpretación de Max Born la que se considera hasta el día actual es la más veraz y es efectivamente que estas ondas realmente estas ondas que se propagaban a través del espacio no eran más que ondas de probabilidad o sea que estas ondas que nosotros manifestamos y como las ondas de luz o las ondas de por ejemplo de agua de alguna forma en un estanque pues en este caso cuántico realmente lo que viene a ser son ondas de probabilidad o sea pueden entender estas ondas como si fueran realmente valores numéricos asociados a cada punto del espacio con un valor de probabilidad diferente digamos que por aquí en este punto tengamos una probabilidad no sé cambiamos de color por ejemplo aquí un 0,9 por aquí un 0,8 por aquí digamos un 0,2 vale entonces íbamos a tener puntos en los cuales la amplitud de probabilidad en este caso la amplitud de nuestra onda iba a tener una cresta mucho más grande o un valle mucho más pronunciado y pues esto refrente a las mismas amplitudes de probabilidad que nos da la información de nuestra función de onda vale o sea que a pesar ahora teniendo en cuenta esto a pesar de la concepción que se tenía clásicamente pues se tiene que dar una reinterpretación a todo esto y creo que es bastante abstracto y es aún más difícil de comprenderlo precisamente esta interpretación de probabilidad vale o sea que realmente estas ondas vienen siendo ondas de probabilidad al fin y al cabo y pues eso es lo que genera en principio y funciona muy bien hasta el día de hoy experimentalmente se ha comprobado bastantes veces que esto sigue funcionando estas ondas de probabilidad postuladas en ese mundo cuántico son bastante eficaces entonces pues simplemente es como para colocar en contexto todo esto bien entonces pues nada aquí como conclusión lo que tendríamos es que tenemos que ahora darle una interpretación general de ondas de probabilidad entonces nada voy a borrar acá rápidamente muy bien entonces voy a colocar por acá ondas de probabilidad entonces y por qué ondas de probabilidad de pronto alguien se pregunta por qué ondas de probabilidad pues porque precisamente asociado a este mismo elemento matemático sí a este objeto matemático pues tenemos asociada que si nosotros hacemos los respectivos desarrollos de ya lo hemos hecho de probabilidades tenemos que integrar este objeto matemático y al integrarlo no sale precisamente la probabilidad entonces realmente el que hace todo este margen de mecánica cuántica posible pues no es ni más ni menos que este objeto matemático sí listo bueno muy bien vale ya con ese contexto pues digamos que ya tenemos una idea un poco más grande y una idea que me permite a mí introducir el tema que va a ser el día de finalización de hoy bueno un tema los que vamos a tocar y es precisamente un tema bastante importante ¿por qué bastante importante? porque como si estamos postulando de alguna forma según la interpretación de Max Born que estas ondas van a ser ondas de probabilidad y las ondas en física tienen unos caracteres particulares ¿vale? algunos tipos de elementos particulares que por allá se extrapola el nombre llamándose al tema de hoy conservación de la probabilidad y ya van a ver el de que hay algo conservación de la probabilidad cuántica bueno muy bien entonces conservación de la probabilidad cuántica es nuestro tema inicial de hoy vamos a tocar tres temas uno conservación de probabilidad cuántica comparación de sistema mecánico cuántico con electromagnetismo y por último ecuación de Klein-Burton ¿listo? bueno entonces comencemos conservación de probabilidad cuántica ¿vale? porque estamos asumiendo que las ondas en ese tipo de interpretación deben cumplir el carácter de conservaciones de cualquier tipo de ondas ¿bien? si ustedes estudian ondas de materia ondas de luz ondas de sonido todas esas deben cumplir ciertas características ¿vale? y en resumidas cuentas uno de los fundamentos principales para consolidar esto es precisamente la conservación ¿vale? en electromagnetismo nosotros lo encontramos como conservación de la carga conservación de la densidad de corriente ¿cierto? conservación de la densidad de carga todo esto va relacionado en un solo paquete vamos a dar cuenta que estoy haciendo referencia ¿bien? bueno muy bien ¿tienen preguntas hasta ahí? o creo que quizá Ronald ¿cuáles son las diferencias y sus propuestas? bueno Ronald hay diferentes tipos de interpretaciones digamos hay uno bastante interesante también que se hace que hace Richard Feynman ya años posteriores digamos donde este tipo ya introduce el principio de minimación y le da digamos una instrumentación matemática completamente diferente ¿bien? o sea no parte desde las condiciones iniciales que se parte históricamente sino que parte desde otro punto de vista sin embargo llega prácticamente a las mismas ecuaciones pero digamos que con unas consideraciones bastante particulares ya si quieren ese tema de pronto puede ser más amplio de pronto les puedo dejar algunos tipos de referencias para que miren un poco más de ello y el otro tipo de interpretación también es bastante interesante es el de universos paralelos de hecho universos paralelos nace realmente como un tipo de temática en ciencia a partir de la mecánica cuántica la gente a veces confunde que eso viene en la relatividad general de Einstein y de los agujeros negros y blancos y toda esta vaina pero realmente viene de la misma mecánica cuántica digamos hay una interpretación bastante interesante de universos paralelos que trata de digamos de relacionar también estos desarrollos de la mecánica cuántica con universos paralelos ya digamos que ciertos efectos que ocurren aquí en digamos en este mundo entre comillas real son producto o interaccionan relacionados con un mundo paralelo obviamente esto tiene un desarrollo un poco más amplio pero en teoría cuántica de campos que será para otro curso en el que pronto podremos abordar un poquito más de eso pero es bastante interesante notar que esta o sea digamos este tipo de interpretación para quien quiera revolucionar la ciencia sigue abierto o sea hay un ticket en este momento para quien quiera literalmente ganarse un premio Nobel de física para realmente llegar con una teoría definitiva que logre demostrar efectivamente que la mecánica cuántica cumple ese tipo de interpretación que ustedes le quieran dar no hay un tipo de interpretación en este momento definitivo esa es la conclusión bueno muy bien entonces con la probabilidad cuántica vamos a partir de algo muy 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 importante que les acabé de mencionar de lo que vimos en la sesión anterior y era precisamente la densidad de probabilidad vale ya vamos a ver que colocarle este nombre densidad de probabilidad no es aleatoriamente ya vamos a dar cuenta por qué se llama densidad de probabilidad aquí en este contexto de mecánica cuántica bueno entonces habíamos definido nosotros densidad de probabilidad simplemente como este término que está acá bien la densidad de probabilidad simplemente era el factor de psi de x por psi conjugado de x vale donde estos psi ya sabemos que son nuestras funciones de onda y son pues números complejos no son determinados como números complejos por eso está ahí el conjugado bueno muy bien entonces nada aquí nosotros llamamos entonces la densidad de probabilidad voy a colocarla para los dos parámetros de manera más general voy a hacerlo unidimensional y luego lo voy a colocar finalmente tridimensionalmente para que sea generalizado entonces vale esto simplemente para hacer el desarrollo un poco más fácil entonces pues nada teniendo en cuenta la densidad de probabilidad que yo la llamo aquí como una p minúscula perdón no es yo la llamo aquí como una p minúscula aquí está p minúscula es nuestra densidad de probabilidad definida por entonces la multiplicación de nuestra función de onda de x,t multiplicado por la misma función de onda conjugada muy bien de x,t listo vale pero ustedes recuerdan por allá de eso prácticamente viene del colegio nos hacían colocar las relaciones de masa y volumen pues precisamente que era la densidad y siempre la denotaban o la solían denotar con una ro bien con la letra giega ro entonces de donde ro pues era esta relación de masa sobre volumen ¿cierto? entonces pues digamos que para colocarlo en estos términos para que no no se les haga muy distinto tal vez el desarrollo que voy a hacer pues voy a definir entonces para cambiar esta p de aquí de densidad de probabilidad para que pronto no se confunda con p de probabilidad voy a colocar entonces on rubia haciendo alusión a que es la densidad de probabilidad igualmente lo mismo que estamos haciendo muy bien entonces esta roda se referencia a la densidad de probabilidad bien bueno muy bien ya tenemos dentro nuestra definición de densidad de probabilidad ya la venimos manejando y ya sabemos que es como funciona y toda la cuestión densidad de probabilidad entonces ahora lo que vamos a hacer es a partir de la condición de normalización la cual nosotros hemos visto también en la clase anterior por aquí se los muestro rápidamente esta de aquí pues nosotros habíamos hablado efectivamente que es la condición de normalización para un punto de vista de probabilidad completa o sea para la función de onda total teníamos que pues teníamos que integrarles teníamos perdón que integrar esta densidad de probabilidad ¿cierto? respecto al espacio y bueno hacer los respectivos cálculos si era respecto a algún tipo de estado ¿cierto? algún tipo de estado en específico pues teníamos que integrarlo respecto a un parámetro desde A hasta B en X ¿no? o sea cualquier punto del espacio que se encuentre entre A y B ¿ven? eso es lo que estamos integrando entonces es lo que se llama la condición de normalización y eso nos daba la probabilidad de encontrar según la función de onda ese estado en tal intervalo de posición en este caso ¿no? y eso nos daba un numerito ese número precisamente era la probabilidad ¿vale? entonces cuidado con lo que voy a hacer aquí entonces utilizando esa condición de probabilidad que simplemente es una integral en este caso voy a colocar de Rho ya sabemos que estamos hablando de la densidad de probabilidad de X como a T multiplicado por el diferencial de X pues por la misma condición de normalización aplicándola a todo el espacio esto nos tiene que dar un valor numérico para cualquier estado voy a colocarlo general para cualquier estado posible en mi sistema cuántico ¿a qué me refiero? que aquí nos tiene que dar un número ¿cierto? un valor P de probabilidad un numerito ¿bien? pero yo voy a decir que este valor P del numerito va a ser un número N va a colocar un N de número tiene que darle su numerito y como consecuencia no sé si lo habrán notado pero aquí yo introducí el parámetro de tiempo ¿bien? ¿para qué introducir el parámetro de tiempo? porque a medida que evolucionan los sistemas cuánticos la probabilidad esta probabilidad puede ser o no constante ¿a qué me refiero? los sistemas cuánticos a pesar de que nosotros le tomamos una fotografía en un sistema en particular digamos que tenemos una placa fotográfica donde se encuentra por ejemplo la cámara de burgos y tenemos las trayectorias de las partículas ¿cierto? por allá interaccionando toda la cuestión bueno en fin pero esto es una foto en un tiempo T igual a una constante estamos definiéndolo ¿cierto? las partículas estamos viendo en ese momento le tomamos una foto y ahí tenemos las trayectorias de esas partículas inclusive tal vez podríamos predecir dónde se encuentran digamos que por aquí se me da la locura decir que esta partícula está por acá y por acá y por acá y por acá y otra bien o sea que tenemos las partículas en ese punto fijo bien pero claro a medida que dejamos que el tiempo avance van a evolucionar los sistemas y esa evolución de los sistemas depende del tiempo o sea que esta probabilidad va a ser de alguna forma una función que depende de este parámetro de tiempo bien o sea este número va a estar variando respecto al tiempo bien vale ya teniendo en mente eso entonces tenemos ya una definición bastante clara vuelvo y repito donde esta n hace referencia al número o a la probabilidad y lo mismo lo mismo que representa la probabilidad pero que va a estar cambiando respecto al tiempo bien esto voy a colocarlo generalizado pues acerca de cómo evolucionan cómo evolucionan los sistemas cuánticos bueno muy bien cómo evolucionan los sistemas cuánticos responde esto bueno muy bien entonces pues ya teniendo esta ecuación que está aquí simplemente parte de lo que ya hemos hablado de la condición de normalización y todo esto vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar cuál es la razón de cambio precisamente de este valor numérico vale lo que se llama la derivada respecto a tiempo y respecto al tiempo vale cómo cambia precisamente este parámetro respecto al tiempo eso en términos matemáticos es simplemente aplicar una derivada temporal entonces como este parámetro es una función que depende de una sola variable pues lo que tenemos que hacer es derivar una derivada ordinaria vamos a colocarlo en otro color de esta n que está aquí depende del parámetro de tiempo con respecto al tiempo y si lo hacemos a un lado ya sabemos nosotros que lo tenemos que hacer al otro lado de la ecuación por lo tanto si lo tenemos a un lado pues lo tenemos que hacer al otro lado de la ecuación por lo que tenemos aquí entonces que aplicar una derivada pero una derivada en particular parcial ¿por qué parcial? pues porque es bastante sencillo de ver que la densidad de probabilidad depende de x y de t es una función multivariada por lo tanto tenemos que aplicar una derivada parcial específicamente denotando que vamos a derivar respecto al parámetro de tiempo así que tendríamos derivada parcial de rho de x,t y esto respecto al tiempo bueno y aquí tendríamos que multiplicar por un diferencial de x listo perfecto lo que hice simplemente fue multiplicar una derivada de ambos lados de la ecuación temporal bueno muy bien entonces pues aquí que tenemos aquí simplemente tenemos que desarrollar esto ¿cómo lo desarrollamos? pues ¿a qué va a ser igual esta derivada temporaria parcial que está aquí dentro de nuestra integral el argumento de la integral ¿a qué va a ser igual? pues nos podemos fijar que de la definición de densidad de probabilidad que si se dan cuenta volviéndonos acá es específicamente la función de onda por la función de onda conjugada pues tendríamos que es la derivada de un producto ¿bien? de alguna forma lo que tenemos aquí es la derivada parcial de psi por bueno voy a omitir los paréntesis por psi conjugado entonces prácticamente es lo que tenemos acá psi por psi conjugado muy bien y hacer esto simplemente es hacer la derivada de un producto ¿bien? y pues simplemente hacer la derivada de un producto es derivar el primero el segundo sin derivar y luego más el segundo derivado por el primero sin derivar por lo que tendríamos entonces algo así del estilo entonces la derivada parcial de psi bueno yo lo estoy colocando perdón sin psi mayúscula si esperamos me metimos esto para que no se no haya confusiones con esta psi y aquí psi psi conjuga listo entonces aquí tendríamos psi de t entonces el primero conjugado o por el segundo sin conjugar o bueno como quieran hacerlo ahí bueno podemos hacerlo si quieren por el segundo por hacer algo diferente comenzamos por el segundo segundo conjugado por el primero por el primero sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo ¿cierto? lo que se traduciría en alguna forma de dejarlo así listo bien entonces digamos que simplemente lo que se fue aplicar la derivada de un producto y directamente hacer esta relación bien bueno muy bien entonces ya tenemos este paquete lo que está aquí adentro de esta integral o sea que podríamos dejar algo así voy a metir esto voy a colocar aquí rápidamente aquí tendríamos la integral vamos a ver de todo este paquete que está acá hago un paréntesis grande aquí y todo esto multiplicado por nuestro diferencial de x listo perfecto que viene la condición de normalización bueno muy bien y vale y que podemos hacer aquí pues lo que podemos hacer aquí es si ustedes recuerdan esta definición de aquí derivada de la función de onda respecto al tiempo derivada de la función de onda respecto al tiempo es una definición que ya la tenemos nosotros concretada y precisamente proviene de la ecuación de Srodillo de manera implícita entonces pues nada lo que tendríamos aquí sería que estas dos de alguna forma con la conjugada o la sin conjugada pues simplemente viene relacionada por donde lo coloco voy a colocarlo por aquí en un cuadrito entonces recordando que la definición de el operador Hamiltoniano multiplicado por nuestra función de onda nos devuelve la energía multiplicada por la función de onda pero a su vez esto también lo podíamos definir como el imaginario por el h barra por la derivada parcial de precisamente nuestra función de onda derivada respecto al tiempo y aquí está lo que nos interesa específicamente este valor de acá entonces aquí esto va a ser un recuadro aquí bueno muy bien esto listo entonces ¿qué podemos hacer con esto? podemos jugar con estos términos y decir entonces de alguna forma que esta derivada parcial de psi con respecto al tiempo pues despejando los términos sería i pasaría a ser denominador ¿cierto? por lo que tendríamos y esta h barra también entonces lo que tendríamos sería algo como del estilo bueno podemos aquí subir también el objeto bueno podemos aquí jugar con la i ya que pasa al ser denominador sabemos que las propiedades podemos subirlo con un menos ¿cierto? y lo dejaríamos sobre hoa ¿correcto? vale y con esto tendríamos que entonces colocar aquí el operador hamiltoniano ¿vale? o también podríamos hacerlo con energía pero voy a hacerlo con el operador hamiltoniano y ya vamos a dar cuenta por qué y pues multiplicado por nuestra función psi ¿correcto? bien entonces aquí simplemente de la ecuación de Schrödinger tenemos esta ecuación que está acá y que podemos reemplazar directamente en esta ecuación que tenemos aquí con la integral bien el argumento bueno muy bien ¿qué más podemos hacer aquí? bueno esta quiero que presten atención aquí a lo que voy a mencionar esta ecuación que está aquí estamos hablando de la función de onda ¿cierto? si lo miramos como un número complejo aquí lo estamos tomando como número complejo la función de onda sin conjugar bien entonces quiero que se den cuenta que esta definición nos sirve para reemplazarla justamente aquí bien pero pero no podríamos reemplazarlo justamente aquí porque recordemos que cuando conjugamos de alguna forma nuestra función de onda tenemos que también aplicar ese conjugado al otro lado entonces bueno ya hemos visto la notación de Irak por lo tanto haciendo el ejercicio rápidamente lo pueden demostrar no es más de no sé cuántos centímetros esta demostración pero simplemente pueden llegar a que aplicar esta misma deriva pero conjugada igual al otro lado lo que tendríamos sería que hacer cambiar el signo el signo del número imaginario por lo que sería aquí positivo ¿vale? ya no sería negativo se suprime el signo negativo por el positivo precisamente por el conjugado y el h barra que igual es una constante y por otro lado tendríamos que conjugar también este estos dos términos que están acá que voy a dejarlos precisamente en un paréntesis ¿vale? entonces si se dan cuenta ahora tenemos también la definición para el conjugado directamente ¿vale? bueno muy bien entonces teniendo estas dos definiciones ahora sí podemos utilizarlas para aplicarlas directamente aquí en el argumento de la integral ¿bien? entonces si hacemos el ejercicio y reemplazamos y reemplazamos directamente aquí lo que tendríamos sería lo siguiente vamos a ver voy a copiar acá rápidamente listo entonces lo que tendríamos sería algo del estilo a ver ¿qué podemos factorizar acá? ah bueno podemos factorizar el i sobre h barra y aquí se encuentra hasta de ambos lados entonces voy a factorizar el i sobre h barra entonces aquí tendríamos i sobre h barra muy bien y voy a colocar aquí el paréntesis grandote paréntesis grandote entonces tendríamos ¿qué tendríamos aquí? tendríamos i por h barra que ya está factorizado y aquí tendríamos que multiplicar directamente entonces voy a colocarlo con color naranja no naranja no rojo entonces tendríamos que multiplicar este paréntesis el operador lineal del hamiltoniano multiplicado por nuestra función de onda conjugado y esto si se dan cuenta por nuestra función de onda sin conjugar ¿listo? por aquí tenemos un signo negativo o sea que vamos a aplicar el signo negativo acá más por menos menos y aquí tendríamos entonces el el psi conjugado está fuera de la derivada y por aquí tenemos la derivada respecto al tiempo que sería entonces i sobre h barra ya lo factorizamos y tendríamos que multiplicar por hamiltoniano pero ahora hamiltoniano por nuestro psi ¿bien? quiero que se den cuenta que estamos utilizando los mecanismos que ya hemos venido trabajando hace tiempo bueno muy bien listo vamos hasta ahí vamos hasta ahí bien hasta ahí tienen preguntas dudas inquietudes uy changos no había escuchado que querían entrar listo bien bien muchas gracias ¿será que no estoy escuchando? changos ¿será que alguien por favor puede activar el micrófono y puede puede hablar a ver si es que no estoy escuchando de pronto cuando están intentando ingresar si es que o sea ¿aló? me escuchan? siguiente, entonces a partir de esto entonces tenemos este desarrollo que está aquí, ahora tenemos que demostrar lo siguiente a ver tenemos que demostrar lo siguiente aquí nosotros tenemos según al principio lo que yo les había comentado esta condición de normalización que esta probabilidad era un número ¿correcto? era un número ¿bien? como tiene caracteres de ser número, ¿vale? una constante es a lo que voy entonces pese al derivar respecto al tiempo de alguna forma este número en principio ya que si tomamos en cuenta que n va a ser una constante porque nos va a dar un número, ¿sí? a pesar de que evolución respecto al tiempo al parámetro de normalización pero al fin y al cabo va a ser un número constante o sea lo que voy a decir que n es precisamente una constante por tanto lo que tendríamos aquí sería que esta derivada de alguna forma nos tendría que dar igual a cero, ¿bien? por lo tanto la derivada de n asumiendolo ya como un valor constante no como una función, ¿vale? quiero que quede eso claro pues esto va a ser igual a cero, ¿bien? bien, como va a ser igual a cero entonces lo que tendríamos sería sería pues cero igual a todo el argumento de la integral ¿no? al otro lado la ecuación por lo que podríamos de alguna forma a ver si la escuché listo, por lo que tendríamos de alguna forma entonces que teniendo aquí el igual a cero podríamos pasar el de lado y la integral ambos términos, ¿vale? vamos a igualar ambos términos ¿vale? creo que no sé si me sé entender bueno aquí sería igual a cero para no copiar tanto entonces aquí va a ser igual a cero y voy a pasar este término que está aquí con signo negativo al otro lado, ¿vale? entonces lo que tendríamos de alguna forma serían dos integrales integral de operador hamiltoniano por nuestra función si conjugado esta de aquí por nuestro si también de x ¿vale? que sería un lado de la integral y eso sería igual a el otro lado de la integral que sería exactamente sería aquí entonces el si conjugado y por acá en paréntesis sería entonces operador hamiltoniano por el psi por el diferenciador de x ¿bien? y entonces alguien dice bueno, ¿y qué pasó con el i sobre hoar? ¿vale? pues es bastante fácil notar pues que como tenemos la igualación de alguna forma es una constante saldría a multiplicar ¿cierto? este cero dividir entre cero también perdón dividir cero dividido el i y pues ya tendríamos que todos los términos pues de alguna forma se nos irían ¿no? o se cancelarían aquí directamente en la igualación lo que tendríamos entonces finalmente con esto bien vale entonces de alguna forma lo que estamos aquí teniendo en cuenta a lo que llegamos es una condición bastante importante y relevante cuando asumimos de alguna forma que tenemos un valor constante fijo quieto constante del valor del número de probabilidad del valor específico de la probabilidad pues tenemos que esta condición se debe cumplir o sea eso prácticamente haciendo referencia a lo que les acabé de decir es que cuando tomamos una fotografía ¿bien? estamos mirando o sea estamos mirando el sistema cuántico de alguna forma no sé por algún tipo de instrumento lo estamos revisando estamos viendo por aquí la partícula está evolucionando y en cualquier momento en cualquier momento yo le tomo una fotografía y en el momento que yo le tomo la fotografía entonces yo sé dónde está ubicado específicamente ese electrón ¿cierto? lo estoy de alguna forma observando en ese momento quiero que quede como ya es eso lo estoy observando en ese momento está ahí en ese momento fijo por lo tanto va a tener una probabilidad ¿bien? correcto una probabilidad asociada a cada punto del espacio entonces por aquí va a tener una probabilidad digamos bajita por aquí muy alta por aquí más bajita asumiendo que en esta cresta ¿cierto? estamos asumiendo que va a ser la zona de mayor probabilidad de encontrar el electrón y bueno en fin todo lo que ya sabemos ¿no? pero entonces estamos tomando una fotografía específicamente en ese punto ¿vale? con t igual a una constante ¿vale? así que lo podemos asumir por condición inicial por ejemplo t igual a cero en ese momento que yo tomo la foto ¿bien? entonces claro tenemos un valor de probabilidad constante y podemos dar esta condición ¿vale? voy a colocar aquí un asterisco para que sea una condición de lo que estoy hablando todo esto es una condición entonces pues debe cumplir esto que está acá ¿vale? entonces el integrando de ambos lados de la ecuación debe ser igual y aquí ¿qué estamos comprobando de algún modo? pues nosotros recordamos que de la característica de los operadores en este caso el operador hamiltoniano había una propiedad de las matrices que era la hermiticidad ¿no? y los operadores lineales de mecánica cuántica tienen que cumplir precisamente la hermiticidad donde donde de alguna forma va a colocarlo en el burrito estas matrices deben ser iguales a las matrices complejas conjugadas ¿no? que era la la famosa daga ¿no? que precisamente debe ser la condición de hermiticidad ¿bien? bien, listo bien, bien, bien bien, bien entonces condición esto se debe cumplir por tanto lo que podríamos obtener de aquí pues es que si aplicamos directamente el conjugado aquí dentro pues lo que estaríamos comprobando realmente de esta condición a la que acabamos de llegar es esto ¿qué es la flechita la coloquina? o sea que lo que estamos demostrando es que en un punto fijo de alguna forma estamos relacionando que estos caracteres para los operadores lineales cualquiera que sea de ellos deben cumplir la hermiticidad ¿vale? es una forma de mostrar que la hermiticidad se cumple en mecánica cuántica que estos operadores no son cualquier cualquier tipo de matrices sino son matrices que cumplen esta regla ¿vale? sino no las podemos considerar en mecánica cuántica ¿por qué? bueno, ¿por qué? pues porque simplemente nos podemos dar cuenta que al aplicar este conjugado aquí directamente a estos dos términos podemos también entre comillas cancelar no se puede cancelar no es que cancelemos esta integral sino que consideramos que el argumento que está dentro de la integral es igual al argumento que está dentro de esta otra integral o sea esto y esto por lo tanto si tenemos aquí el psi conjugado psi conjugado psi y psi pero aquí tenemos un h conjugado y aquí tenemos un h sin conjugar por lo tanto tenemos que ya que es una igualdad establecer que se debe cumplir hermiticidad entre los operadores y es una demostración bastante interesante bastante llamativa pues para no sé los que les guste demostrar o buscar algún tipo de operadores lineales que satisfagan la mecánica cuántica bueno listo bien esa era una de las demostraciones que quería yo llegar vamos a jugar con otra partiendo de aquí esta definición voy a hacer una copia aquí de esto a ver muy bien bueno con esta de nuevo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente puedo hacer una línea por acá de separación listo entonces lo que tenemos aquí ahora es lo siguiente a ver voy a hacer un recorder y nosotros partimos recuerden que partimos de la definición de condición de normalización donde teníamos que este era la cantidad densidad de probabilidad pero quiero que se fijen que a lo que llegamos precisamente era la derivada cierto esto que está acá esto que está acá señalarlo en color verde o sea todo este término este termino tan extenso que está dentro del argumento de la integral es precisamente la derivada de Rho de x,t respecto al tiempo vale todo esto es esto bien vale entonces vamos a jugar con estos dos términos entonces yo puedo decir lo siguiente quiero que presten atención porque aquí vienen las demostraciones que parecen bastante satisfactorias y muy muy interesantes en mecánica cuántica para la conservación de la probabilidad entonces la derivada parcial de Rho de x,t con respecto al tiempo es igual a quien es igual a todo esto que tenemos acá bien todo eso que tenemos aquí pues ya viene relacionado por bueno voy a hablar porque ahora no voy a gastar tanto tiempo tendríamos todo esto bueno tendríamos todo esto perfecto bueno listo tendríamos todo esto ¿no? bueno muy bien ahora quiero que presten atención a lo que vamos a hacer aquí ahora entonces lo que vamos a hacer es aplicar directamente el operador hamiltoniano ¿vale? operador hamiltoniano ¿vale? y quiero que recuerden por allá cuando ya lo hablamos en la ecuación de Stranger y todo eso el operador hamiltoniano era simplemente aplicar directamente menos el h barra al cuadrado sobre 2m por la unidimensionalmente ¿vale? voy a colocarlo unidimensionalmente por la segunda variedad parcial el parámetro del espacio y esto más más un potencial ¿no? bien esto simplemente salía de la definición de la sumatoria del operador energía cinética más el operador energía potencial ¿no? que precisamente era la energía vale creo que ahí no hay ningún problema con esto listo entonces teniendo en cuenta esa definición y de hecho esta es la que partíamos para demostrar la ecuación de Stranger la más general la que siempre muestran ¿no? vale lo que vamos a hacer es aplicarla directamente aquí en esta definición ¿vale? vamos a abrir vamos a hacer un nuevo motoreto aquí antes de todo esto entonces lo que tendríamos sería lo siguiente voy a colocar aquí de nuevo la densidad de probabilidad la deriva de la densidad de probabilidad respecto al tiempo va a ser igual entonces a muy bien voy a tratar de hacerlo aquí rápidamente entonces tendríamos el i sobre el h barra voy a hacer el paréntesis de aquí grande y entonces aquí tendríamos a ver para el primer término tendríamos entonces menos h barra al cuadrado sobre 2m por la segunda herida parcial de sí sí pero aquí estaba conjugado ¿vale? es fácil de ver ¿por qué? pues porque podemos ver aquí que el operador está multiplicando directamente esta sí que está conjugada ¿vale? al mismo tiempo los dos recuerden que cuando estamos conjugando los dos este cumple hermiticidad por tanto h gorrito es igual a h gorrito conjugado ¿vale? ven que es la condición que acabamos de mostrar aquí arribita aquí bueno entonces lo que tenemos es aplicando esto tendríamos esto más ah perdón aquí me falta multiplicar por la psi aquí al lado multiplicando esta que está acá y aquí tendríamos más entonces el potencial multiplicado por el psi conjugado por el psi sin conjugar ¿bien? ese sería el primer término este primer paquete de acá ahora nos falta volverlo a colocar con el segundo paquete pero con el signo negativo entonces aplicando el signo negativo aquí aplicándolo al operador Hamilton tendríamos que sería más más y aquí tendríamos entonces de nuevo h barra al cuadrado sobre 2m pero multiplicamos entonces aquí bueno voy a dejar aquí como luego lo dejo voy a dejar aquí la psi conjugada aquí multiplicando la hito ¿vale? y aquí voy a colocar la segunda herida parcial de psi sin conjugar respecto a x al cuadrado bien menos más por menos recuerden que aquí por el menos aquí tendríamos entonces el psi conjugado conjugado por el potencial y esto multiplicado por el psi ¿listo? perfecto vale y es fácil rápidamente de aquí de darse cuenta es que da la conmutatividad de las funciones de onda ya que las nociones de onda son números de alguna forma complejos pues podemos intercambiarlos ¿vale? existe conmutatividad o sea que este término de aquí se va a ir con ese término de aquí ya que son iguales ¿bien? y venos que haríamos con todo este pedazo de acá por lo que tendríamos entonces que la haría parcial de ru de x como a t de t ¿a quién va a ser igual? entonces sería igual a ups igual a i sobre h barra y todo esto factor ¿de quién? pues tendríamos entonces aquí quiero que se fijen ah bueno podríamos sacar aquí factor común de las constantes que están acá si me sirve si sí me sirve entonces presten atención a lo que voy a hacer aquí voy a sacar el menos de una vez y aquí tendríamos el h barra al cuadrado h barra al cuadrado aquí tendríamos 2m ah bueno aquí tenemos una h barra aquí abajo tendríamos aquí una 2m entonces vamos a dejar cancelar de una vez las h y tendríamos entonces simplemente eso sería 2m listo perfecto bien y dentro entonces ¿qué nos quedaría? nos quedaría entonces aquel menos entonces aquí tendría segunda herida parcial de psi conjugado respecto a x al cuadrado ¿cierto? aquí por el psi sin conjugar y aquí tendríamos más aquí tendríamos entonces más psi conjugado psi conjugado y eso multiplicado por la segunda herida de psi sin conjugar respecto a x al cuadrado perfecto listo perfecto bueno muy bien vale bien 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 esta es una demostración bastante bonita bueno ¿cómo vamos ahí? ¿tienen preguntas? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? cualquier cosita la van colocando ahí por favor ¿listo? bueno listo entonces lo que tendríamos aquí se puede demostrar fácilmente y en principio no es tan visible ¿vale? no es tan visible lo que voy a colocar acá no sé bueno si coloquemos entonces va aquí rápidamente una demostración pequeñita se puede demostrar fácilmente que este paréntesis azul podemos factorizar una derivada parcial respecto a x ¿vale? factorizar una herida parcial respecto a x o sea hacer lo siguiente herida parcial respecto a x de derivada de psi con respecto a x esto va conjugado por psi ¿bien? y esto menos el psi conjugado por la herida parcial de psi sin conjugar respecto a x ¿vale? pero alguien en principio me dice ¿cómo así que factorizar una derivada entonces pues fíjense que al hacer rápidamente la operación esperen que aquí aquí me hace falta algo ah changos creo que aquí a ver aquí algo mal ah este signo negativo perdón aquí tengo un error aquí si lo coloqué bien pero aquí lo coloqué mal y es que aquí va un signo negativo pero aquí multiplicamos menos por menos nos da más aquí están más menos por menos nos da más y este menos por más nos da menos acá listo listo pero que tendríamos entonces que podríamos factorizar esto ya que se cumple que haciendo esta demostración podríamos multiplicar hacia la herida de un producto de toda esta cuestión tendríamos que la herida del primero deriva del primero bueno como hago es que no quiero escribir tanto entonces tendríamos la herida del primero por el segundo sin derivar correcto entonces deriva del primero aquí tenemos derivada de este primero que me ponía por el segundo sin derivar que sería este luego tendríamos más el primero sin derivar que es derivada de de este por el segundo derivado lo que tendríamos entonces derivada de si con respecto a x bien y luego tendríamos aquí el menos menos el que tendríamos entonces luego volvemos a aplicar tendríamos entonces derivada del primero por el segundo sin derivar creo que ya se pueden dar cuenta fácilmente que si se puede factorizar aquí tendríamos un negativo y aquí tendríamos entonces derivada del primero sin derivar y el segundo derivado entonces tendríamos aquí segunda derivada de si respecto a x bien y pues aquí nos podemos dar cuenta rápidamente que podemos cancelar este término con este término vale ya que son iguales y tendríamos efectivamente estos dos términos de acá bien lo bastante sencillo vamos a un cuadrito acá bueno muy bien entonces podemos factorizar de alguna forma esta derivada parcial vale si quiero que se digan que si sirve existe el signo negativo acá por lo tanto bueno voy a copiar aquí rápidamente aquí tendríamos entonces esto de aquí y aquí tendríamos esto de aquí perfecto bueno muy bien tendríamos esto de aquí vale que más puedo hacer aquí bueno voy a hacer lo siguiente voy a introducir voy a introducir estas constantes allí dentro ya vamos a dar cuenta después para que nos sirve todo esto voy a dejar la derivada parcial porf entonces que dejaría sería lo siguiente voy a colocar aquí menos derivada parcial respecto a xd a ver qué hago con esta i bueno la voy a bajar voy a bajar esta i recuerden que si yo bajo la i tendría que aplicar un signo negativo de alguna forma signo negativo por signo negativo no sería más pero voy a aplicar este signo negativo dentro de este argumento de este paréntesis entonces para que no se pierdan aquí lo que tendríamos sería paréntesis h barra sobre 2mi vale entonces quiero que se den cuenta que baje aquí esta i de acá a acá vale la base de numerador a ser denominador pero cuando lo bajamos tenemos que cambiarle el signo y este signo lo voy a introducir dentro de este paréntesis vale o sea que se me van a invertir los términos o sea que tendría primero este sería un menos por menos daría más y luego tendría que menos por este más de aquí pues daría menos o sea que tendría aquí entonces listo perfecto vale simplemente lo que se puede jugar ahí con el signo con el 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 bueno listo vamos bien vamos bien ya casi estamos llegando ya casi estamos llegando donde queremos llegar a ver entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el siguiente juego bueno muy bien listo entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente voy a hacer aquí un cuadrito de recorderis es un pequeño recorderis ¿cuál es el recorderis? números complejos entonces nosotros sabemos que números complejos de en en sistema cartesiano simplemente nosotros los denotamos como digamos z suele colocar la z y esto igual a y esto igual a x más y y ¿vale? eso simplemente es número complejo en coordenadas cartesianas y pues nosotros sabemos que precisamente x x en en los números complejos equivale a la parte real a la parte real de z ¿vale? o sea este número complejo y por otro lado también sabemos que y y es precisamente la parte imaginaria de z bueno muy bien bueno eso ya listo y recordamos también que el complejo coordenadas cartesianas simplemente es cambiarle el signo a la y simplemente es x menos y ¿listo? bueno muy bien y vale si hacemos lo siguiente presten atención lo que vamos a hacer vamos a restar el número complejo menos el número complejo conjugado si hacemos esta operación lo que tendríamos sería que si restamos este con este pues tendríamos directamente que al hacer la operación siempre lo podemos colocar aquí rápidamente tendríamos que al restarlo sería x menos x nos daría 0 ¿bien? y tendríamos aquí menos por menos daría más y aquí tendríamos entonces dos veces y por y ¿bien? dos veces y por y ¿listo? esto en otros términos pues simplemente equivale a decir entonces que z menos z conjugado por esta división que les di aquí arriba ¿va a ser igual a quién? va a ser igual a dos veces y por la parte imaginaria de z listo perfecto es el recorder rápidamente hacer un recuadro acá rápidamente listo porque esto lo vamos a utilizar precisamente en lo que está en este paréntesis naranja ¿bien? entonces vale hacer esta resta recuerden que cuando hablamos de funciones de onda nosotros le dimos el carácter del espacio de Hilbert y aquí tendríamos teníamos en cuenta bastante los números complejos y estas funciones de onda podrían ser números complejos ¿no? entonces realmente esta resta que estamos haciendo aquí de unos términos con otros términos prácticamente se termina reduciendo en una resta de números complejos ¿vale? ¿a qué hago referencia? pues simplemente en el hecho de decir lo siguiente pues aquí si tomamos este primer término del paréntesis bueno lo voy a copiar aquí abajo entonces todo este término que está acá termina siendo simplemente decir que esto sería un z menos un z conjugado ¿vale? simplemente es una resta de números complejos donde donde cabe resaltar que z sería todo este término que está acá y el z conjugado sería todo este término que está acá es fácil de ver que cumple ¿por qué? porque no me importa si tiene derivados o no eso no tiene nada que ver en este momento estamos hablando de que todo esto de alguna forma una multiplicación de dos complejos pues me da un complejo y pues estamos relacionando aquí específicamente que bueno como son dos como son complejos independientes si tenemos este paquetico de acá ¿vale? y lo tenemos como un número completo de hecho voy a colocarlo acá la dos z es igual a un bueno este término de acá lo voy a colocar completo un si de x bien y yo quiero hacer el complejo de esto pues yo simplemente lo que tengo que hacer es ya sabemos ya que las funciones de onda son complejas lo que está lo que está complejo lo que está conjugado lo desconjugamos y lo que está sin conjugar lo conjugamos entonces este está conjugado o sea que lo desconjugamos y este que está conjugado sin conjugar lo conjugamos ¿no? digamos entonces esto que está acá y pues esto es precisamente este término acá ¿bien? listo o sea que perfecto o sea que tenemos que esto término que está acá todo este paquete ¿vale? todo ese paquete que está ahí dentro de ese paréntesis restando dado el recorderiz que les acabé de hacer acá pues podemos decir entonces que podemos resumir todo este toda esta resta de funciones de onda y las derivadas y todo esto lo podemos resumir simplemente diciendo que esto va a ser igual a dos veces el número imaginario por la parte imaginaria ¿de quién? de específicamente psi conjugado derivada de psi con respecto a x listo ¿vale? ¿y esto de dónde salió? pues simplemente el hecho de que ya acabamos de mostrar con números complejos normalitos fáciles pues que era dos veces y por el número complejo sin conjugar ¿no? la parte imaginaria del número complejo sin conjugar y aquí lo tenemos que sería la parte del número complejo sin conjugar sería esta y aquí lo que hicimos fue introducirlo directamente ¿vale? todo eso para que la anotación quede mucho más sencilla ¿vale? entonces lo que tendríamos sería si lo aplicamos directamente vamos a ver entonces voy a traer la definición que teníamos aquí arriba la cual llegamos que era esta era esta de acá muy bien esta donde esto era igual a la densidad a la variación respecto al tiempo de la densidad de probabilidad ¿no? bien ya casi estamos a unos cuantos pasos estamos a exactamente unos dos pasos tres pasos por lo tanto si introducimos toda esta definición aquí pues podemos ver rápidamente que esto aquí sería igual sería igual bueno menos la derivada parcial respecto a x de el paréntesis de h barra sobre dos veces m por el número imaginario ¿vale? y vamos a reemplazar todo ese paréntesis por esto de acá por lo que tendríamos que sería dos veces número imaginario por la parte imaginaria del psi conjugado por la herida parcial de psi sin conjugado bueno habría que colocar como otro paréntesis otra llave algo así lo que no lo sé listo por lo tanto podemos ver aquí rápidamente se cancela este 2 se cancela con este 2 este i se cancela con este i por lo que tendríamos entonces ¿vale? tendríamos que esto aquí sería igual sería igual a menos la herida parcial respecto a x ¿de quién? aquí tenemos factor de h barra sobre la masa muy bien y aquí tenemos entonces el número imaginario ¿vale? de todo este término que está acá perfecto bueno perfecto perfecto listo dos pasos si llegamos perfecto entonces este término que está aquí adentro a lo que me refiero es este término que está aquí adentro comúnmente en libros avanzados de mecánica cuántica se le suele llamar una j voy a colocarla de x coma t ¿por qué de x coma t? recuerden que las funciones dependen de x coma t ¿no? aquí no las coloqué pero recuerden que depende de x coma t y esto usualmente se le suele llamar densidad de corriente probabilística densidad de corriente probabilística ¿listo? o sea que quiero que se den cuenta que partimos de una variación de densidad de probabilidad y llegamos y llegamos a un término aquí dentro que comúnmente se le suele llamar densidad de corriente probabilística todo este término que está dentro del paréntesis ¿bien? se lo suele denominar por una j ¿vale? entonces lo que voy a hacer aquí rápidamente es entonces reemplazar todo esto en vez por una j lo que tendríamos aquí entonces derivada de ro de x coma t respecto al tiempo ¿bien? y aquí tendríamos entonces menos la derivada parcial respecto a x de j de x coma t ¿bien? finalmente si pasamos entonces el término al otro lado a sumar tendríamos lo siguiente tendríamos derivada parcial de perdón de ro de x coma t con respecto al tiempo más la derivada parcial respecto a x respecto al espacio ¿no? de j de x coma t y esto tal vez para algunos si ya lo han visto está relacionado con con una con una ecuación en electromagnetismo que suele aparecer bastante ¿vale? este término que está acá específicamente esta ecuación que aparecía específicamente unidimensional para resaltar unidimensional es lo que se suele llamar conservación de densidad de probabilidad o finalmente preservación de probabilidad cuántica ¿vale? o sea que es increíble como ver a partir de todo este desarrollo de mecánica cuántica y tener en cuenta lo que en principio mencioné acerca de la interpretación de ondas de probabilidad de Max Bond que efectivamente la información que guardan estas funciones de onda viene relacionada también en paquete por una conservación de estas mismas ondas que se propagan ¿vale? es una cosa increíblemente loca y esta ecuación que está aquí obviamente es la que ha pasado ese tipo de conservación y pues a partir de ella se puede hacer un montonazo de cosas si queremos dejarlo tridimensionalmente ahora sí si lo queremos hacer tridimensional para que ahora sí lo vean bastante formal que es lo bueno de trabajar unidimensional lo podemos extrapolar rápidamente bueno podemos decir rápidamente que bueno J aquí depende de XT puedo decir que tridimensional de acá 3D J entonces podría ser podríamos colocarlo como un radio vector RT ¿vale? tal que entonces se cumpla que debe ser igual a H barra sobre M y aquí por la cantidad imaginaria y aquí tendríamos entonces sí conjugado y los los que recuerdan un poco de cálculo vectorial recuerdan que esas derivadas parciales ¿vale? en el carácter vectorial se puede hacer como una sumatoria de componentes ¿vale? componente Y componente J componente K o componente X gorrito Y gorrito Z gorrito que son entre las componentes unitarias y eso es lo que se llama un gradiente ¿no? entonces aquí tendríamos un gradiente de nuestra función sí ¿correcto? recordando por si acaso entonces aquí lo coloco la definición que el gradiente precisamente me representa las derivadas parciales en cada una de las componentes ¿no? colocarla aquí YX gorrito más derivada parcial respecto a Y Y gorrito más la derivada parcial respecto a Z Z gorrito perfecto listo vale esa sería la definición para la densidad de corriente probabilística y ahora sí para la ecuación esta ecuación que está acá tridimensionalmente tendría la forma entonces derivada parcial entonces de rho de R de R coma T vector R coma T con respecto al tiempo ¿vale? y esto más presten atención aquí entonces lo que tenemos es una cantidad multiplicada por una derivada ¿vale? y eso en cálculo vectorial es lo que se llama una divergencia ¿bien? recuerden que la divergencia la divergencia la divergencia esto que está acá se aplica a vectores ¿vale? y el gradiente que es esto que hicimos aquí arribita esto esto específicamente que les dije que era un gradiente se aplica a funciones ¿vale? entonces esta es la definición del operador NABLA que es este operador que está acá en matemático y aplicado directamente a una función que es lo que se llama un gradiente ¿vale? y aplicado a un vector es lo que se llama una divergencia listo entonces vale entonces aquí lo que tenemos si se dan cuenta también es una multiplicación directamente de una de las componentes de este vector J ¿vale? ya después bueno después tal vez en el curso pronto relativo voy a hablar un poquito más de algunas cuestiones de electrodinámica vamos a dar cuenta que esta J puede ser presentada como un vector ¿no? inclusive en relativa especial como un vector de cuatro dimensiones igualmente a la cuestión en este caso entonces lo que tendríamos sería una multiplicación y una divergencia y entonces podríamos dejar esto simplemente de manera general como la divergencia de J de R como T y esto igual a cero y esto de aquí personal es lo que se llama precisamente conservación de la densidad de probabilidad o también muy famosamente denominado ecuación de continuidad perfecto vale bien ¿qué tal? ¿qué tal hasta ahí? preguntas dudas sugerencias reclamos listo listo ah changos Ricardo vale vale no te preocupes igual forma bueno si has puesto atención ahorita por lo menos no te vas a perder cuando vuelves a chequear desde el inicio igual no fue mucho lo que avanzamos cuando entraste pero vale simplemente es aquí cuestión cuestiones de lo que hablamos la clase pasada vale entonces no te preocupes por eso entonces aquí simplemente haciendo de pronto un resumen rápidamente partimos de la densidad de probabilidad vale asumiendo que la densidad de probabilidad era igual a si por si conjugada vale y aplicamos la condición de normalización en la cual teníamos precisamente una probabilidad asociada a cada sistema cuántico bien un numerito y ese número podía evolucionar respecto al tiempo porque si evolucionan respecto al tiempo pues el sistema va a evolucionar el sistema cuántico de evolución y si evoluciona esas probabilidades van a cambiar entonces aquí lo que hicimos fue jugar un poco con las definiciones hicimos un poco de matemáticas más que todo fue más desarrollo matemático aplicamos definición de ecuación de Schrodinger si todo esto lo aplicamos directamente para demostrar de alguna forma una de las demostraciones es que se cumplía la hermiticidad de los operadores y por otro lado también pues demostrar efectivamente esto a lo último que llegué que es la conservación de la probabilidad ¿vale? conservación de la densidad de probabilidad que está asociado como presente con algo que aparece por ahí en el electromagnetismo ¿bien? vale rápidamente entonces ahora voy a hacer lo siguiente ahora voy a hacer lo siguiente y ahora se viene la comparación la comparación de electromagnetismo con mecánica cuántica ¿vale? entonces voy a hacer una tabla acá rápido si de pronto alguna vez ya han visto algo de de electromagnetismo si no lo han visto pues de pronto es bueno que me echen un ojeado un poco eh tan 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 si aquí listo bueno entonces aquí vi lo que tenemos es electromagnetismo por un lado y por acá por otro lado tenemos entonces contra versus mecánica cuántica listo listo entonces ¿qué tenemos acá? y aquí por acá voy a colocar aquí en la columna voy a colocar entonces la ro la cual fue la que con la que estemos jugando una q que por ahí los electromagnetismos acordarán que esto hace referencia a la carga ya no sabéis de hecho una cosita con eso y la j ¿vale? que es la densidad de corriente ¿bien? entonces voy a colocar aquí los nombres en electromagnetismo ¿cuál es la comparación? ¿cuál es la relación de la comparación entre ellas? pues que precisamente hay una relación bastante interesante entre las definiciones que acabamos de encontrar en mecánica cuántica con el electromagnetismo ¿vale? ecuacionalmente y pues llegamos efectivamente a que la ro para electromagnetismo define la densidad de carga densidad perdón densidad de carga ¿vale? densidad de carga en electromagnetismo la q en electromagnetismo define la carga total de un volumen y la j define precisamente la densidad de corriente ¿vale? y aquí en mecánica cuántica lo que tenemos es precisamente que según lo que encontramos la ro hace referencia a la densidad de probabilidad q hace referencia a la probabilidad de encontrar la partícula en un volumen digamos un momentico de esto respecto a q y por otro lado tenemos que la j según lo que acabamos de encontrar que se llama la densidad de corriente de probabilidad ¿vale? o sea fenomenal fenomenal vamos a llegar prácticamente a una teoría mecánico cuántica con las matemáticas desarrolladas allí a una comparación directa con el electromagnetismo ¿vale? algo muy muy interesante y pues que nos quiere decir de alguna forma esta relación pues que el electromagnetismo de alguna forma define también propiedades inclusive ondulatorias ¿no? precisamente de donde sale también muchas de las cuestiones de la propagación de la luz como onda electromagnética y pues si esto se cumple como onda electromagnética pues también se cumple para las ondas entre comillas cuánticas pero asociadas a la probabilidad ¿vale? algo increíble vale bien vale entonces iba a tocarles el tema de q rápidamente entonces para el desarrollo de q de la carga total pues nosotros por allá sabemos entonces de la digamos asociada a un volumen de la definición de la carga de la carga de la de la de la carga total en el electromagnetismo simplemente era igual a una integral volumétrica ¿cierto? que precisamente iba a estar proyectada a lo largo de todo el espacio en las tres dimensiones aquí lo voy a colocar en las tres dimensiones de la densidad colocar aquí de bueno colocó la unidimensional x,t y esto multiplicado por el diferencial cúbico de x o este diferencial cúbico perdón es lo mismo que el diferencial de volumen vale aquí estoy refiriéndome que el diferencial cúbico es lo mismo que el diferencial de volumen bien listo pues esta es la definición esta es la definición de siempre de toda la vida entonces del electromagnetismo ahora si extrapolamos entonces desde electromagnetismo esta definición a mecánica cuántica vale y si hacemos lo siguiente si sacamos la derivada de la carga total o sea cómo cambia la carga respecto al tiempo cierto y algunos recordarán que precisamente esta relación cómo varía las cargas respecto al tiempo viene relacionada con la corriente cierto bueno realmente sería como una I mayúscula bueno como sea como que la conozcan si relacionamos esto lo que tendríamos sería que si aplicamos la derivada a un lado la aplicamos al otro vale por lo que tendríamos aquí entonces la integrada del volumen y aquí tendríamos entonces la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo de x,t y aquí por el diferencial cúbico de x bien pero este término que está aquí este término que está aquí que hasta aquí hasta este momento todo ese electromagnetismo si lo pasamos a mecánica cuántica pues tendríamos que utilizar la definición que encontramos aquí arribita precisamente que era esta vale esta de acá de la ecuación de continuidad que la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo era igual a menos en este caso si pasamos al otro lado a menos la divergencia de la densidad de corriente de probabilidad bien por lo tanto si aplicamos esta definición pues tendríamos que esto sería igual entonces a la integral de volumen de bueno aquí tendría que sacar un menos voy a colocar aquí menos a ver aquí tendría entonces igual a menos x sería entonces menos paréntesis el gradiente perdón la divergencia de la densidad de corriente de probabilidad de la sí de la de la sí de la corriente de probabilidad y aquí tendríamos que colocar la divergencia y multiplicado por el diferencial cúbico de x listo perfecto bien o de volumen esperen que no veo el borrador ya ahora sí listo vale listo perfecto y si recuerdan ustedes y si recuerdan ustedes aplicando un teorema un teorema por allá muy famoso que se llama el teorema de Gauss ¿cierto? nosotros sabemos que podemos pasar del teorema de Gauss de diferenciales de volumen a diferenciales de área o viceversa podemos hacer esa relación y lo que encontramos si lo recuerdan por allá del teorema de Gauss es precisamente lo siguiente lo que dice el teorema de Gauss dice simplemente a ver dice lo siguiente que cuando cuando ustedes tengan una integral de un vector bueno aquí lo voy a colocar campo eléctrico específicamente relacionándolo con el campo eléctrico multiplicado haciendo el producto a punto por el diferencial de área lo vector vale esto es lo mismo que hacer por las reglas del cálculo vectorial y las relaciones que la divergencia del campo eléctrico por ejemplo esto simplemente es para un campo eléctrico aquí en particular pero eso sirve para cualquier vector es igual a la divergencia multiplicado por el diferencial de volumen vale esto simplemente es lo que nos retrata el teorema de Gauss que viene el cálculo vectorial y pues aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo para que aplicarlo pues si hacemos esta misma relación pues vemos que aquí efectivamente aquí al lado derecho el argumento de toda la integral tenemos específicamente esto es que podemos pasarlo de alguna forma en un diferencial de área por lo tanto tendríamos algo algo parecido a hacer la derivada de Q de T pues simplemente vendría relacionado también con hacer aquí tenemos un menos menos la integral de el vector J que es la densidad de corriente de probabilidad multiplicado por un diferencial de área espectacular o sea increíble todo lo que se puede hacer con esto obviamente esto viene relacionado con la ecuación de continuidad y todo esto que es igual parte del mismo electromagnetismo pero pues es asombroso porque a partir de esto tenemos una definición dentro de esta J que esta J no es electromagnética esta J ya es cuántica vale y tenemos la información cuántica ya incluida vale y pues relacionado todo esto es bastante interesante y pues ya entonces digamos que a partir de esto a partir de esto pues lo que tendríamos sería precisamente una relación de esta probabilidad de encontrar la partícula en un volumen determinado si se dan cuenta relacionada por esta definición que está acá o si la quieren trabajar por respecto al área pues podemos aplicar el teorema de Gauss y hacer unas superficies gaussianas que por allá bueno eso viene el electromagnetismo y mirar digamos en este caso la información de los sistemas cuánticos respecto a algunas bases geométricas algo ya un poquito ya como más desarrollado profundidad bueno listo vale y que más que más y para terminar bueno para terminar aquí este tema ya dejaré aquí el tema stop ya pasamos a la ecuación de Clint Gordon y finalizamos entonces para terminar antes tendríamos que la condición la condición de la condición de normalización pues la habíamos definido como NT cierto o que era la misma P pues que era un numerito de probabilidad vale asociado a pues ya sabemos a una evolución temporal si quieren ponemos aquí este numerito digamos ahora si le vamos a colocar evolución temporal y vamos a retratarlo bien particular vamos a decir que vamos a asumir para cualquier caso que yo me quiera imaginar desde un camino A hasta un camino B desde un camino A hasta un camino B eso que quiere decir pues la condición de normalización recordamos nos dice que nos toca hacer la integral de la densidad cierto de probabilidad de X coma T y esto por un diferencial de X bien y pues aquí como va desde A hasta B pues podemos decir que va de la integral desde A hasta B o sea para un determinado espacio vale y si aplicamos la derivada que fue lo que hicimos ahorita aplicamos la derivada precisamente de esta P o esta N no importa vale lo que tenemos es precisamente pues la derivada al otro lado ¿no? pero ya encontramos a que era igual esto entonces aquí tendríamos la derivada al otro lado también de el Rho de T de X pero este de Rho de T es precisamente ya la definición que volvimos a aplicar aquí arriba que era la la divergencia de J pero aquí como lo estoy haciendo unidimensional pues podría decir simplemente que esto digamos en términos de J sería entonces la integral menos recuerden que aquí hubo menos la variedad parcial de J de X de X ¿no? vale y esto que está aquí precisamente viene relacionado con y esto que viene aquí este paquetico que viene acá viene relacionado con un diferencial exacto ¿bien? que simplemente es como decir lo siguiente de J es igual de J de X de X ¿vale? bueno más los otros parámetros que dan falta pero en este caso como no estamos haciendo en cuenta los otros sino solamente la parte espacial pues esto simplemente se puede reducir a que esto que está acá es igual a un diferencial de J o sea que esto terminaría siendo menos la integral de A hasta B del diferencial de J por lo tanto la integral de un diferencial es precisamente la misma J evaluada entre A y B ¿cierto? por lo tanto tendríamos que como evoluciona la probabilidad respecto al tiempo para cualquier sistema cuántico todo esto lo podemos resumir a simples cuentas es algo increíble a partir de esta definición en cualquier intervalo de tiempo en la J en esta J que acá está acá para un X evaluado en B ya que tenemos este parámetro de B coma un tiempo determinado y esto menos un J para un X evaluado en A simplemente lo que hicimos fue directamente evaluar la integral este menos este coma T y listo o sea que como evoluciona la probabilidad a través del tiempo para un sistema cuántico viene dado por este término que está unidimensionalmente cabe aclarar unidimensionalmente vale o sea que toda la información realmente pertinente aquí es esta J esta J nos juega un papel bastante bastante importante en todo este desarrollo y listo vale listo finalizado el tema hasta aquí al que él quería llegar listo ya el siguiente tema entonces sería para ahora sí terminar finalmente ecuación de Klein Gordon y damos por fin terminado este maravilloso curso de mecánica cuántica listo tienen preguntas hasta ahí estamos todo bien todo claro listo bien super bien listo 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 perfecto entonces pasemos a uno de los temas también muy fascinantes de hecho uno de los puntos de partida para los cuales empezó la teoría cuántica de campos y para los cuales prácticamente ha sido la teoría base para postular algunas de las partículas más importantes que se han desarrollado en mecánica cuántica para el modelo estándar de partículas vale que son los famosos bosones y es precisamente la ecuación de Klein Gordon que no si la han escuchado pero es bastante 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 importante pero un primer intento de Klein y Gordon de tratar de vincular de unificar la teoría de la relatividad especial con la mecánica cuántica vale tuvo algunas problemillas ya después podrán pronto entrar un poquito más a profundidad en ello como les digo en un próximo curso de teoría cuántica de campos o algo así pero digamos que fue un primer intento de unificarlo y tuvo algunos problemitas pero otros fue prácticamente una teoría base para lograr postular en teoría cuántica de campos precisamente algunos de los partículas fundamentales son como los bosones que son precisamente las características me voy a colocarlo aquí de hecho una vez con esto se desarrollan los bosones y que la característica pues principal es que tienen spin igual a cero vale o sea esta esta creación de Klein y Gordon sirve para partículas con spin igual a cero listo entonces vamos a hacer el desarrollo rápidamente aquí entonces vale voy a asumir voy a hacer un como se dice un acto de fe voy a hacer un acto de fe para lo siguiente de alguna forma pues ojalá si pueden ustedes estar en el curso de relatividad especial y general que voy a hacer pues super bien ya veremos más a fondo relatividad especial de donde sale lo que voy a hacer acá pero pues el acto de fe simplemente va a ser asumir que la energía en relatividad especial viene dada por este paquete de acá en ese al cuadrado al cuadrado más p por c al cuadrado bien esto viene de relatividad especial listo muy bien entonces este va a ser el único acto de fe que vamos a hacer aquí vale entonces este es nuestro acto de fe acto de carita sonriente listo entonces este es nuestro acto de fe vamos a asumir que estamos ojos cerrados y estamos diciendo vale yo quiero asumir que esto se cumple ya por allá después lo mirarán si no me creen lo pueden investigar en fin como quieran la energía en relatividad especial se produce por esto bien se desarrolla por esto y pues ya con esto entonces uno puede jugar si son partículas con masa o sin masa y si vienen las relaciones del postulado de Broglie la famosa igual a ms cuadrado todo eso viene a partir de este paquete de ecuación que es la ecuación completa para la reducción de energía bueno listo haciendo este acto de fe entonces lo que tenemos es que con esta energía relativista vamos a utilizar todo lo que estudiamos en mecánica cuántica y lo vamos a traer a colación que es lo que estudiamos en mecánica cuántica este objeto E y este objeto P vale este objeto E y este objeto P ¿por qué? porque estos objetos energía y momento en mecánica cuántica son operadores ¿bien? entonces quiero que recuerden por favor hagan un remember ahí rápido y entonces recordemos voy a ponerlas a colocar que la energía está relacionada por el operador hamiltoniano ¿cierto? que le podemos dejar así la energía está relacionada por el operador hamiltoniano y esto a su vez estaba relacionado por nuestro operador y por h barra por la herida parcial respecto al tiempo ese era nuestro operador nuestro operador hamiltoniano relacionado con la energía ¿no? con la energía listo vale esto es de mecánica cuántica eso es de relatividad especial y este el momentum que es esta P que está acá pues ya sabemos también que viene relacionada también de la forma menos i h barra si quieren lo colocamos si coloquemoslo de una vez tridimensional en general entonces coloquemoslo como el gradiente el gradiente perfecto entonces esto de aquí es momentum en mecánica cuántica son operadores ¿no? entonces lo que hacen estos tipos en un principio un primer intento por unificar la relatividad especial con la mecánica cuántica es tratar de reproducir esos operadores en la relatividad especial ¿bien? como les digo ocurrieron unos problemitas allí en las soluciones en los tiempos de soluciones y después de hecho es Paul Dirac y con su famosa ecuación de Dirac el segundo intento el segundo gran intento por tratar de unificar finalmente la relatividad especial con la mecánica cuántica y es un intento exitoso y es allí donde precisamente postula el el ¿qué? la la antimateria ¿no? que es realmente una de las soluciones bueno y los tipos de energía positiva y negativa que también le salen bueno muy bien vale juguemos entonces con esto ¿qué vamos a hacer? pues es un juego sencillo vamos a introducir estos operadores estos operadores y estos operadores aquí dentro de esta ecuación de acá vale aquí tenemos un e por e o sea un e por e que es e al cuadrado ¿cierto? lo que tendríamos sería la multiplicación de estos dos de acá tendríamos i por h barra por la derivada respecto al tiempo y aquí tenemos i por h barra por la derivada respecto al tiempo ¿correcto? pero obviamente si lo dejamos así en un inicio si lo dejamos así en un inicio y estamos estudiando un sistema cuántico esto no me está representando absolutamente nada necesitamos agregar el elemento principal en mecánica cuántica ¿cuál es el elemento principal? nuestra función de onda entonces vamos a multiplicar de ambos lados de la ecuación en esta ecuación de relativa especial voy a colocar aquí un relativa punto especial vamos a multiplicar por una psi de ambos lados de la ecuación ¿vale? vale entonces recuerden aquí tenemos la psi aquí tenemos y eso sería igual ¿a quién? sería igual a aquí sería entonces m cuadrado c a la 4 multiplicado por psi entonces m cuadrado c a la 4 multiplicado por una psi perfecto y aquí tendríamos entonces que multiplicar aquí tenemos entonces un p cuadrado por c cuadrado pero este p cuadrado sería multiplicar dos veces esto ¿bien? por lo que tendríamos algo del estilo eso sería entonces voy a colocar acá más por el más de acá aquí tendríamos entonces voy a colocar un paréntesis menos ih barra menos ih barra y atención voy a colocar este gradiente como un producto punto listo entre los dos ¿vale? y esto que me falta acá multiplicado por nuestra psi y tenemos que multiplicar aquí por un c cuadrado que me falta c cuadrado que sería la velocidad de la luz listo vale hicimos este ejercicio multiplicamos por la psi no hice nada nada raro sino que se fue introducir la mecánica cuántica aquí si multiplicamos directamente vamos a encontrar entonces i por i sería igual a menos uno ¿cierto? porque recordemos que i cuadrado es igual a menos uno aquí tenemos i por i sería menos uno por lo que tenemos aquí un signo menos h por h sería h barra al cuadrado y aquí tendríamos derivada por derivada sería dos veces la derivada ¿cierto? es la segunda derivada lo que tendríamos entonces segunda derivada ¿de quién? de nuestro operador psi vale y aquí con respecto con respecto al tiempo bien al cuadrado perfecto listo tenemos esto al otro lado la ecuación que tenemos tendríamos entonces aquí esto que da igual m cuadrado sea la 4 y aquí multiplicado por nuestra objeto psi listo y aquí ¿qué tendríamos? entonces aquí tendríamos vale aquí tenemos entonces menos por menos nos daría más vale voy a tacharlos aquí pero aquí se dan cuenta hay un i por i y i al cuadrado de nuevo va a ser igual a menos entonces aquí tenemos que tener un menos acá h tendríamos h voy a colocarlo aquí como estaba en el mismo color menos h barra al cuadrado listo h por h y recuerden que la cela de divergencia de dos operadores en habla en este caso esto nos devuelve un objeto matemático llamado la plasión que simplemente es el operador nabla al cuadrado que son segundas derivadas parciales en cada componente vale y esto que me falta acá ah bueno aquí me falta la c voy a colocarla aquí al ladito como voy a dar parte de los siguientes voy a colocar aquí c al cuadrado voy a colocar entonces el operador la plasiano multiplicado a el lapso perfecto listo y ahora atención lo que vamos a hacer acá vamos a vamos a coger toda esta ecuación con como la con ver vamos a coger toda la ecuación y la vamos a dividir toda o sea de ambos lados de la ecuación vamos a dividirla entre h cuadrado y c al cuadrado ya vamos a darmos cuenta para qué y entonces si hacemos la respectiva operación pues vamos a encontrar que aquí si dividimos para este primer término a la izquierda tendríamos h cuadrado h cuadrado a 1 y 1 sobre c cuadrado o sea que tendríamos menos 1 sobre c al cuadrado y aquí tendríamos entonces segunda herida parcial de psi con respecto al tiempo al cuadrado al otro lado que tendríamos tendríamos aquí se va un c4 con c2 tendríamos entonces un m al cuadrado c al cuadrado sobre h barra al cuadrado aquí tendríamos una psi y aquí tendríamos entonces tendríamos simplemente menos el laplaciano de de psi perfecto listo y ahora lo que voy a hacer es pasar lo que voy a hacer es pasar este término al otro lado positivo por lo que me quedaría entonces el laplaciano de la función de onda menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda herida parcial de psi con respecto al tiempo al cuadrado vale y esto igual a m al cuadrado c al cuadrado h barra al cuadrado por psi perfecto vale alguien alguien recuerda porfa si quieren inscríbanlo en el chat alguien recuerda a que es igual este término de acá o que me representa este término que está aquí en la parte izquierda de la ecuación alguien lo ha visto algo por ahí o si lo recuerdan unidimensionalmente que era algo como segunda derivada por ejemplo de una función cualquiera una función de x cuadrada la ecuación de onda exactamente la ecuación de onda es la forma de la ecuación de onda solo que nosotros siempre la hemos tenido así la famosa ecuación de onda o sea que que acabamos de demostrar acá pues que increíblemente en este desarrollo que hace en Klein Gordon hay una relación de la ecuación de onda o sea hay una ecuación de onda específicamente para esta función vale para este para esta función de para esta función de onda perdón increíble 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 y este término que está aquí de alguna forma hace referencia como una especie de difusión vale del de la onda me refiero obviamente una especie de difusión de la onda porque si se dan cuenta la ecuación de la onda clásica en este modo siempre va igual a cero pero aquí hay igual a una constante de alguna forma si quieren verlo así digamos un valor constante por la función y toda la cuestión y si de alguna forma nosotros hiciéramos para el caso por ejemplo de la luz asumiendo que m es igual a cero o sea que no hay masa pues rápidamente nos podemos dar cuenta que llegamos a la ecuación de onda tendríamos simplemente esto esto igual a cero o sea que para partículas con masa o partículas sin masa podemos si se dan cuenta relacionar una ecuación de onda con este término que está aquí al otro lado de la ecuación y recordando pues si ustedes por allá recuerdan de pronto alguna vez hicieron el ejercicio en electromagnetismo el resolver por ejemplo para una onda eléctrica o magnética resolver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales para encontrar la solución pues encontramos los términos en función de términos de seno y coseno y toda la cuestión y así encontramos el campo electromagnético pues aquí habrá que hacer algo mismo para nuestra función de onda es algo realmente increíble que hacen estos dos tipos para este desarrollo a veces se suele encontrar así es una de las formas de encontrarlo así de ecuación de que le engordan así sin embargo a veces también lo suelen colocar como lo siguiente presten atención hay un operador en matemáticas que se llama el de Lambertiano que es un cuadrito usualmente simplemente lo colocan como un cuadrito al cuadrado un cuadrito y el de Lambertiano se define simplemente como uno sobre ese al cuadrado de la segunda herida parcial respecto al tiempo al cuadrado menos el aplasiano bien entonces esto usualmente es un operador en matemáticas que se llama el de Lambertiano y entonces pues si se dan cuenta a partir de esto es un caso particular que es el caso particular cuando tenemos masa igual a cero que es el caso general voy a traerla por aquí abajo bueno y entonces utilizando esta consideración listo y entonces si utilizamos esta anotación del de Lambertiano pues podemos aquí cambiar el signo rápidamente y podemos llegar simplemente a que esto de manera resumida viene siendo el operador de Lambertiano cierto más m cuadrado c cuadrado sobre h barra cuadrado sí paréntesis y todo esto factor de sí y esto igual a cero listo perfecto entonces es una de las formas de escribir esta famosa ecuación y ahora sí le podemos colocar el nombre que se llama la ecuación de Klein Gordon ecuación de Klein Gordon listo vale ahí siendo el ejercicio ustedes pueden hacerle matemática rápidamente y pues llegan a a esto vale que es bastante similar de hecho cuando ustedes en algunos no sé libros ustedes encuentran a veces cuando se hacen ejercicios rápidos sencillos para los cálculos a veces se asume que m igual a c bueno a veces m a veces no que m c y h barra a veces los toman como unos cierto algunos desarrollos de algunos libros esto a veces lo colocan como un uno y aplican simplemente el de Lambertiano a la función y bueno toda la cuestión hacen las ecuaciones y pues ya ahí saldrá el respectivo término por un lado eso entonces sería la ecuación de Klein Gordon en esta notación tal vez voy a dar el último el último apartado y es que a veces de pronto lo suelen encontrar también de otra forma a veces no lo encuentran de esta forma también o sea no lo encuentran ni de esta que sería la primera forma primera forma sería la segunda forma encontrar la ecuación de Klein Gordon sino la tercera forma que sería por medio de de lo que se llaman las derivadas con covariantes y contravariantes sino que eso tiene que ver un poquito ya más con bueno con el desarrollo de tensores y esto sin embargo lo voy a hacer como el apunte y por si acaso pronto después en el curso de relatividad lo miramos más a fondo los que van a estar y pues simplemente lo que se dice es vale la definición de una derivada covariante que se suele colocar de la siguiente manera como una derivada sub mu en este caso simplemente es una derivada que tiene dos componentes que es 1 sobre c de la derivada temporal vale no segunda derivada sino la primera derivada temporal y un gradiente y perdón un operador no habla listo esto es lo que se define como una derivada covariante entonces digamos que en algunos desarrollos de tensores se suele colocar la siguiente multiplicación entre tensores de una derivada covariante y una derivada contravariante que simplemente es subir el índice vale este índice mu que sube aquí arriba y esto simplemente va representado vean aquí el poder esto tal vez va a ser un abrebocas para los que vayan a entrar al curso de relatividad sería súper genial de pronto ya abordamos obviamente mucho más a fondo esto esto va a estar relacionado con un tensor que por allá se llama g que va relacionado con una cosa que se llama en relatividad la métrica bien entonces aquí va relacionado con esto una métrica aquí sub mu v y esto multiplicado por la derivada de esta derivada covariante mu por la derivada covariante de nu listo aquí tenemos de alguna forma la definición digamos de la relación de la métrica con esas derivadas y pues nada digamos que en el caso por ejemplo minkowskiano en la métrica minkowskiana de minkowski o sea cuando relaciona espacio-tiempo plano minkowski se puede resumir simplemente que esto de aquí este tensor g supra mi 1 simplemente es una matriz diagonal de la siguiente forma 1 0 0 0 aquí es 0 menos 1 0 0 bueno aquí estos signos de hecho después vamos a hablar que hay una relación ahí interesante no importa a veces el orden si colocamos aquí los menos 1 en la diagonal aquí en estos 3 o colocamos el menos 1 en el inicio y el resto positivos digamos que minkowski cuando trata de relacionar espacio-tiempo hay una métrica en el espacio-tiempo plano pero relativista que viene dado por esto de acá entonces pues simplemente aplicando esta matriz directamente aquí con estas derivadas y ven toda la cuestión obviamente se lo hacemos en un caso súper fácil por ejemplo 1D acá lo que no lo aquí abajito pero lo que no lo 1D pues lo que tenemos es que cuando multiplicamos recuerden cuando multiplicamos por ejemplo un vector vale un vector no sé cómo lo coloco un vector un vector ya con una matriz por ejemplo una matriz H por otro vector digamos por el mismo vector pues realmente el carácter ordenado según la legenda lineal que tenemos que hacer es tomar este este vector de alguna forma como si fuera un vector un vector fila la matriz y este que es el mismo de acá pero está como un vector columna vale o sea que tendríamos aquí ese sería nuestro H sería la matriz tanto yo no sé cuántos términos hay aquí matriz N por N y digamos que nuestra vector tiene tres componentes 1, 2 y 3 1, 2 y 3 esos mismos estarán en forma de columna que es precisamente lo que nos relacionan en mecánica cuántica con los braille los kets es lo mismo digamos que lo que tenemos aquí precisamente doy esto porque lo que tenemos aquí multiplicado es una matriz con precisamente dos operaciones dos operadores estos diferenciales lo que tenemos que hacer es al hacer esta multiplicación entonces g mu nu por la derivada de perdón por la derivada covariante de mu gracias 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 por la por la derivada de covariante de nu pues sería simplemente hacer entonces el desarrollo matriz y al acá rápidamente donde tenemos entonces un vector fila que sería por lo que representa la derivada de la derivada covariante que sería 1c de la derivada temporal coma nabla y esto multiplicado en 1d recuerden que en 1d tenemos en cuenta bueno voy a hacer aquí rápidamente un resumen para los que no conocen para los que conocen bien los que no conocen este primer término de aquí hace referencia a la parte temporal vale lo que se llama el c por t vale y de aquí para allá estos tres términos que tienen signo negativo hacen referencia a la parte espacial esta x esta y y esta z bien estoy hablando en 1d entonces pues y estoy hablando de relatividad pues tengo que hablar de estos dos términos vale ct y x estoy hablando en una dimensión bueno bien entonces si tomo esto pues tomaría simplemente la matriz 2 por 2 que sería entonces 1 0 0 menos 1 relacionando entonces la parte temporal que sería este 1 y la parte espacial que sería este menos 1 vale aquí con rojito listo y aquí entonces tenemos el vector columna que sería esto mismo en columna sería el 1 sobre c por la derivada temporal y aquí abajito el verificio entonces el que sería el el nábulo bueno listo y nosotros ya entonces ya vimos ya sabemos de multiplicar por allá mucho en mecánica cuántica al multiplicar estos términos pues tenemos entonces simplemente que eso se reduce a multiplicar al hacer la multiplicación de 1 sobre c menos esto mismo derivada respecto al tiempo por aquí el nabla cierto estos dos estos dos términos de aquí y por acá tendríamos otro vector un vector en columna dada por la matriz multiplicamos 1 por este y 0 por el nabla nos da entonces un término acá y 0 por este término nos da 0 y menos 1 por el nabla nos da menos nabla lo que tendríamos aquí entonces un 1 perdón 1 sobre c derivada respecto al tiempo y por aquí menos el nabla el nabla listo menos nabla que sería el vector columna bueno algo así un poquito enredado pero bueno espero me entiendan ahí lo que quiero llegar entonces vale al hacer este producto pues tenemos que multiplicar componente a componente o regla o regla el tenedor este por este y luego nabla por nabla vale por lo que tendríamos entonces que se puede resumir que esto sería 1 sobre c al cuadrado que multiplicamos 1 sobre c por 1 sobre c y segunda derivada también respecto al tiempo al cuadrado si se dan cuenta sería lo mismo vale y aquí tendríamos un más por menos sería menos menos el operador nabla por nabla eso sería laplaciano específicamente vale y pues quiero que se den cuenta que esto que está aquí esto que está aquí pues es precisamente la definición que yo les di aquí arribita para definir el d'Alembertiano que es 1 sobre c cuadrado derivada es un derivado respecto al tiempo menos el daplaciano o sea que eso sería simplemente el d'Alembertiano vale pero nosotros recordemos que partimos de acá y esto era igual a la multiplicación según la definición de tensores de la derivada co variante y la derivada contra variante vale entonces aquí lo que tendríamos sería entonces que la derivada co variante multiplicada a la derivada contra variante según la definición es igual precisamente al d'Alembertiano conclusión ahora sí conclusión conclusión vamos a dar más vueltas al asunto podemos reemplazar en vez de colocar el d'Alembertiano o sea este cuadrito al cuadrado podemos reemplazarlo simplemente por las derivadas co variante y contra variante aquí directamente por lo que la última forma en la cual la pueden encontrar tal vez por ahí en los textos es de la forma pues derivada co variante derivada contra variante y eso sería más m cuadrado c al cuadrado sobre h barra al cuadrado vale todo esto en paréntesis y esto multiplicado por la función de onda igual a cero y les presento pues la última forma de representar la ecuación de Klingoda ecuación de Klingoda listo llegamos finalmente ¿qué se hace con esta ecuación? pues desarrollan las ecuaciones las respectivas soluciones de la ecuación diferencial pues donde se plantean las características precisamente de lo que les decía particularmente al principio por ejemplo los bosones por ejemplo el bosón de Higgs fue uno de los desarrollos que hizo Peter Higgs basado en la ecuación de Klingoda entonces desarrolló esa mecánica cuántica para postular de alguna forma con todo esto que pasa en teoría cuántica de campos el bosón la partícula fundamental de la materia listo eso sería todo acabamos finalmente acabamos finalmente preguntas dudas sugerencias antes que nada les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final les agradezco muchísimo también de pronto a los otros personas que no pudieron llegar que no estaban también pendientes por alguna situación y agradezco muchísimo también a todo ese transcurso a los que me pudieron ayudar también referente a la parte técnica y toda esta cuestión y pues nada ya eso era el curso chicos espero que de verdad haya sido bastante esfuerzo que les haya servido por lo menos como repaso como que nunca lo habían visto pues aquí ya tienen una idea bastante amplia grande y pues nada de lo que se viene más adelante será mejor listo entonces pues no sé tienen preguntas dudas de algo y si no cierro entonces la grabación de una vez listo Julio vale con todo con todo gusto con todo gusto con todo gusto a todos muchas gracias muchas gracias vamos a cerrar aquí ya la grabación bueno a ver bueno vamos a cerrar aquí ¡Gracias!